Siempre está en mi corazón El embrujo de tu voz Ese melodioso son de tu cantar arrugado En mis noches al soñar Vienes tú para calmar El dolor que me quedó De nuestra cruz separación Siempre, siempre yo te espero El recuerdo prisionero El hechizo de tu amor Siempre está en mi corazón En mis noches al soñar Vienes tú para calmar El dolor que me quedó De nuestra cruz separación Siempre, siempre yo te espero El recuerdo prisionero El hechizo de tu amor Siempre está en mi corazón Siempre está en mi corazón Siempre está en mi corazón El três El dolor que me quedó No El Crus El lío que me quedó Hecho